Estamos viviendo en unos tiempos muy peligrosos donde hay un avivamiento de algo muy malo y es el nacionalismo nativista. Si usted no sabe lo que quiere decir eso, me refiero a las personas que entienden que porque ellos nacieron en esta parte del mundo y nacieron con esta cultura y abran este idioma, son mejores que el resto de la gente. Y no solamente son mejores que el resto de la gente, tienen derecho aún a destruir a la gente que no son como ellos. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Entonces, esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Todos nosotros estamos orgullosos de nuestras raíces étnicas, ¿verdad que sí? Yo soy puertorriqueño y ahí cuando usaron un poquito de música puertorriqueña en el video, ¡ah! Inmediatamente me sentí, qué bien me sentí, ¿verdad? Y cada cual está orgulloso de su tradición. No estamos hablando de eso. El problema surge cuando yo entiendo que su existencia pone en peligro la mía. Y empiezo a ver la vida de manera binaria. ¿Entienden lo que quiere decir binario? ¿O existe usted o existo yo? Cuando yo veo a la otra persona como un peligro, entonces siento que tengo derecho a destruirla. Eso ha pasado muchas veces, en muchos lugares. Y usted dirá, no, pasó hace muchos siglos. No, hermano, no, hermana. Constantemente el mundo está experimentando esto. En los últimos 100 años, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial murieron millones de personas exterminadas. Hombres, mujeres, niños, por ser judíos o por ser gitanos. En China pasó lo mismo. De hecho, hay gente que dice que los chinos mataron más gente que Hitler. En Europa, en Bosnia, en Europa, pasó lo mismo. Hace menos de 25 años. En África ocurrió lo mismo. Y en la Biblia, nosotros encontramos la historia de un chico que se dejó llevar por ese tipo de sentimiento malsano. Había nacido, no, en la Tierra Santa. Era judío. Pero había nacido en otro lugar. Había nacido en el sur de lo que llamamos Turquía. En la provincia de Cilicia. En una ciudad llamada Tarso. Tarso era una ciudad importante. Tenía la segunda biblioteca más grande del mundo. La segunda biblioteca más grande del mundo. Y entonces, la gente iba allí a estudiar. Y había maestros de filosofía, maestros de retórica, el arte de hablar. Y este chico se cría allí. Aprende griego. Habla la lengua hebrea. Estudia la cultura greco-romana. Al punto que puede citar la literatura en griego. Pero conoce las escrituras hebreas. Él venía de una tribu particular, de la tribu de Benjamín. Y entonces, él llevaba su linaje. En un momento, él dice que él es hebreo de hebreos. O sea, de hueso colorado. Puro, puro, puro. Hebreo. Sin contaminación de otros países. O de otras culturas. De otros grupos étnicos. Y este chico está lleno de pasión. Pero cuando la pasión no se dirige correctamente, se puede convertir en una pasión desordenada. La Biblia tradicional tiene una palabra, la traducción tradicional de las escrituras tiene una palabra para eso. Concupiscencia. Cuando una pasión se pasa. Se desborda. Se descontrola. Y él decide que él va a ser maestro de la ley. Va a Jerusalén y busca estudiar con el mejor rabino de la época. El mejor. El más conocido. El de más renombre. Y lo agarra como discípulo. Gamaliel. Y ahí este chico está estudiando con los mejores. Siendo extranjero. Ahora está en Jerusalén. Aprendiendo con una de las personas más reconocidas de todo el territorio nacional. ¿Y qué estudia? Estudia la Biblia. Estudia la palabra. Se llena de la palabra. Quizás usted no entendió lo que yo le quise decir. Cuando usted iba a estudiar para ser rabino parte del currículo era memorizarse el Antiguo Testamento. Dígame usted si sabía mucha Biblia. Que sabía la Biblia de memoria. Todo el Antiguo Testamento en Hebreo de memoria. Lo podía citar porque era rabino. Y usted dirá una persona que está llena de la palabra de Dios pues es buena. Está llena de amor. ¿Verdad? Pues mire que no. Porque este chico decidió usar el conocimiento de la palabra para perseguir y matar gente. ¿Cómo va a ser eso? ¿Verdad? ¿Qué cosa horrible? Déjeme explicarle lo que pasó. Este chico que venía de la tribu de Benjamín y el hombre más famoso de la tribu de Benjamín había sido el rey Saúl. Así que a él le pusieron el nombre del hombre más famoso de su pueblo Saúl Saulo de Tarso él está muy preocupado por la pureza de su pueblo. El pueblo tiene que ser puro. No nos podemos contaminar esta gente que vienen quizás hasta en caravana. Son una amenaza. Cuando él se pone a examinar todas las tribus todos los grupos todas las distintas sectas judías hay una en particular que él entiende que es una herejía que hay que exterminar. Los herodianos eran malos era el partido de Herodes. Los saduceos eran malos porque eran los que dominaban el templo y en el templo que hacían a robarle la plata a la gente. Los celotes eran guerrilleros los sicarios eran guerrilleros pero él en manera particular entendió que había otra secta que esa sí había que darle en la torre hasta que usted la destruyera. El movimiento de Jesús de Nazaret. Jesús ya había muerto había sido crucificado y ese era el problema. Jesús había sido crucificado había sido arrestado había sido condenado a muerte por ser un criminal. Perdón, el libro de Deuteronomio dice maldito el hombre que cuelga de un árbol. Así que imagínese usted en la mente de Saulo cómo es posible que la gente diga que un criminal maldito por la ley de Dios es el Mesías y que está vivo y que ha resucitado. El celo, la pasión que sentía por Dios era tan grande que él decide tomar una acción radical. Tiene que tomar las armas. Tiene que perseguir la iglesia. Tiene que arrestar a esos herejes. Yo no sé si usted entiende lo que ocurre en la mente de las personas que están engañadas por el odio. Sienten que tienen una responsabilidad de destruir al otro. Porque si no lo destruyo voy a destruir a mi propio pueblo. Saulo que tenía poder que tenía posición habla con los líderes y les dice denme la autorización para agarrar a esta gente y apresarlos torturarlos y si tenemos que matar a algunos matarlos para destruir esta herejía que está destruyendo a nuestro pueblo. Y usted tiene que entender si Saulo toma esta decisión es porque él está convencido convencido de que el futuro de Israel depende de la destrucción de esa herejía. Que si él no destruía el movimiento de Jesús el movimiento de Jesús iba a destruir a Israel iba a destruir a Judá. La primera vez que encontramos el nombre de este chico en el Nuevo Testamento está en el Libro de los Hechos la iglesia tenía un grupo de líderes nuevos había uno llamado Esteban que Dios usaba con gran poder que era un gran predicador y que cuando hablaba la gente sentía que Dios los estaba emplazando arrestaron Esteban y lo acusaron de ser un hereje y a los herejes se le mataba apedreados y hubo alguien que organizó todo que le dijo a la gente mire las piedras están allí dejé su tónica aquí que yo la voy a estar velando hubo alguien que aprobó todo lo que ocurrió allí Saulo el rabino el maestro de la ley el hombre que se conocía la Biblia de tapa a tapa usaba la Biblia para matar gente para destruir gente no contento con la muerte de Esteban comenzó a perseguir todas las iglesias alrededor de Jerusalén en toda Judea comienza a perseguir a la gente y la gente empieza a escapar la gente empieza a escapar y se van al norte si usted ve un mapa hoy de las tierras santas va a ver que está Israel al norte está el Líbano y más al norte del Líbano está Siria la gente emigró hasta Siria pensando que los iban a dejar tranquilos en Siria había ciudades muy grandes como Antioquía era una ciudad muy grande Damasco era una ciudad muy grande y la iglesia emigró hasta allá los apóstoles se quedaron en Jerusalén pero la mayor parte de la gente se trató de ir entonces Saulo no cantó victoria Saulo no dijo hemos librado al territorio nacional de esta gente no él lo seguía viendo como que como que lo veía como un peligro una amenaza en su mente él era el héroe que estaba salvando el judaísmo en su mente él era el héroe el bueno en su mente él era aquella persona que la gente iba a recordar como él purificó el judaísmo y nos libró de las herejías entonces va donde el sumo sacerdote va donde los sacerdotes y dice denme cartas de autorización de manera que yo pueda ir hasta Siria a arrestar no a todos los cristianos sino a las personas judías cristianas traerlos a Jerusalén de vuelta para que enfrenten juicio eso es lo que él quería hacer eso es lo que él quería hacer eso todavía lo hacemos verdad si una persona es un criminal en Argentina y escapa a Chile las fuerzas de seguridad argentinas pueden mandar a una persona arrestarlo en Chile y traerlo de vuelta a Buenos Aires ahora que sí él consigue esas cartas o sea que el hombre tenía poder político eso no era fácil de conseguir él tiene ahora en sus manos un salvoconducto él puede pasar él puede ir a otro país y decirle a las otras autoridades yo tengo la autorización de mi tierra para llevarnos a los súbditos nuestros no a los suyos a los nuestros para enjuiciarlo y así inicia el camino a Damasco no sabemos con cuántos hombres iba no sabemos si iba a pie o si iba a caballo no sabemos si era un contingente grande o pequeño no sabemos exactamente por dónde iba pero él no había considerado que estaba cometiendo un error en ningún momento le pasó por la mente que el cristianismo podía ser cierto en ningún momento le pasó por la mente que Jesús de verdad era el Mesías jamás consideró que Jesús de verdad vivía en su mente lo que estaba era persiguiendo herejes y no se dio cuenta de algo que su propio maestro dijo antes en el libro de los hechos cuando arrestaron a Pedro y a Juan una de las personas que dio una voz de alerta fue fue el viejo maestro de Saulo Gamaliel y le dijo a los fariseos tengan cuidado que no se encuentren peleando con Dios pero Saulo no prestó atención él estaba seguro que estaba peleando contra una superstición y cuando va de camino a Damasco ocurre lo que jamás pensó que podía pasar una luz más resplandeciente que el sol lo ciega se cae al suelo aún con los ojos abiertos no puede ver y escucha una voz que le dice Saulo Saulo ¿por qué me persigues? ¿por qué me persigues a mí? usted se puede imaginar la confusión enorme que tiene este hombre él no está persiguiendo a ningún ser espiritual ¿verdad que no? en su mente él estaba persiguiendo ¿qué? gente falsa maldita por la ley condenada no está haciendo nada maldita y de momento escucha una voz que le dice ¿por qué me persigues? a mí recuerde que él no creía en Jesús así que lo menos que él espera es que la voz le diga que es Jesús el que está hablando como una persona que había leído la Biblia el Antiguo Testamento él espera que sea un ángel cuando él dice Señor ¿quién eres? él espera que le digan soy un ángel soy el arcángel Gabriel soy el ángel Miguel soy el ángel de Jehová eso es lo que le está esperando lo que no esperaba es que la voz dijera yo soy Jesús a quien tú persigues ¿qué? la visión resplandeciente el poder todo esto ¿me está hablando ¿quién? Jesús tú no estás persiguiendo herejes ni siquiera estás persiguiendo a la gente que cree en mí estás actuando en contra mía porque el sufrimiento de mi pueblo es mi sufrimiento eso es lo que Jesús implica el sufrimiento suyo es sufrimiento de Jesús Jesús sufre nuestro sufrimiento y cuando Saulo está persiguiendo asolando a la iglesia está persiguiendo a Jesús y déjeme decirle algo si usted quiere buscar pelea con Dios la va a encontrar y va a perder en el antiguo testamento lo vemos una y otra vez una y otra vez una y otra vez recuerda David y Goliat David no fue el que venció a Goliat Goliat humilló al pueblo se burló de su Dios y David no le dijo yo con mi fuerza te voy a matar no que fue lo que le dijo tú vienes contra mí con espada lanza y jabalina pero yo vengo en contra tuya en el nombre del Señor o sea que si tú quieres pelear con alguien no vas a pelear contra David vas a pelear contra Jehová de los ejércitos y Goliat nunca había peleado contra un Dios y perdió ahora vamos a ese minuto de momento vamos de vuelta a ese minuto a ese momento Saulo pensaba que él era un héroe que él estaba salvando el judaísmo que él estaba persiguiendo a los herejes que él estaba purificando al pueblo de Dios por lo tanto que él era el bueno de toda esta historia ¿verdad que sí? y en un segundo se dio cuenta que el malo era él que el hereje era él que el asesino era él que la gente que él condenó eran inocentes que él estaba equivocado yo no sé cuántos de ustedes han tenido un momento en la vida de decir estoy equivocado y no sé cuántos de ustedes han cometido errores tan grandes y tan grandes y tan grandes que han tenido que llorar con las lágrimas más amargas el darse cuenta que estaban equivocados en un segundo la vida que él llevaba construyendo por años la carrera que llevaba construyendo por años todos los logros que había tenido los logros políticos religiosos todo su standing se cayó al suelo tú piensas que yo no existo tú piensas que yo no soy el Mesías tú piensas que yo no soy el hijo de Dios ¿sabes qué? yo soy Jesús a quien tú persigues ¿tú quieres pelea? aquí estoy ¿me estás persiguiendo? fuiste a aquella aldea aquella aldea aquella aldea asolaste aquí asolaste allá ¿sabes qué? tú quieres una pelea directa aquí estoy la versión tradicional de la escritura añade una frase añade una frase que la encontramos también otra parte del libro de los hechos donde Jesús le dice dura cosa te es dar cosas contra el aguijón déjeme explicarle qué quiere decir eso en el mundo antiguo las carretas eran tiradas por caballos ¿verdad que sí? y usted sabe que cuando un caballo pierde el control ¿qué hace? empieza a tirar ¿qué? patadas se encabrita empieza a tirar patadas pues entonces usted lo que hacía era que en la carreta ponía metal afilado de manera que cuando el caballo empezara a tirar las patadas ¿qué pasara? se hería se hacía daño él mismo hasta que se calmaba ¿verdad que sí? Jesús le está diciendo tú eres como un caballo salvaje tirando patadas ¿sabes a quién único le estás haciendo daño? a ti mismo estás tirando patadas coces contra el aguijón yo no me puedo imaginar el nivel de depresión que tuvo este hombre en ese momento usted sabe lo que es que usted pierda toda su vida en un segundo que usted se dé cuenta que toda su vida ha sido una mentira en un segundo en un segundo usted sabe todas las emociones que este hombre tuvo que pasar ya él no era el salvador era un asesino entonces Esteban yo organicé su muerte yo organicé que lo apedrearan yo aprobé que lo apedrearan y cuando él dijo veo el cielo abierto y al hijo del hombre sentado a la diestra de Dios era cierto y yo soy un asesino el hombre que pensaba que estaba cumpliendo todos los preceptos las 613 leyes que los fariseos encontraban en el antiguo testamento había violado la que dice no matarás había violado la que dice no tomarás el nombre de Dios en vano porque él mataba el nombre de Dios estaba destruido ¿verdad? estaba destruido todo se acabó se acabó y a veces en la vida usted se siente así que todo se acabó no hay futuro no hay futuro todo se acabó pero Dios empieza a trabajar con Saulo y una de las cosas más lindas que ocurre es que Jesús hace que Saulo quede ciego y cuando pierde la vista física empieza a ver espiritualmente mientras tenía visión física estaba ciego pero ahora que no puede ver tiene vista y visión espiritual y Jesús le dice vas a entrar a la ciudad y vas a ir a donde te enviemos y se te dirá lo que vas a hacer el hombre que entraba poderoso aquí estoy yo como un paladín internacional entra ciego a tienta llevado de la mano en el libro dos hechos una de las cosas hermosas que ocurren es que Dios le da media visión a otra persona y Dios le da media visión a la otra persona a una segunda persona y cuando se encuentran es que ven el cuadro completo por tres días Saulo está ciego no come y no toma nada esperando pero Cristo sigue activo Dios siempre está activo aunque usted piense que Dios no está activo Dios siempre está activo aunque usted diga ¿dónde está el Señor? Dios está activo una de las cosas más tristes que yo vi esta semana fue una señora aquí en el norte de California que la casa se le quemó y la señora dijo parece que Dios está de vacaciones porque no escucha nuestras oraciones qué triste aquello Dios no está de vacaciones Dios está obrando Dios está obrando Dios está obrando el que usted no lo vea no quiere decir que Dios no esté obrando y mientras Saulo está esperando Cristo está obrando y el Cristo resucitado se le aparece a un discípulo llamado Ananías y la diferencia es abismal Ananías tiene una visión igual como la que tuvo Saulo pero tan pronto Jesús dice Ananías él dice eme aquí señor él no titubeó él no tuvo que preguntar aló quien me llama él sabía que era Jesús y Jesús le dice tengo una encomienda para ti vamos para la encomienda qué tengo que hacer vamos a orar vamos a orar vas a entrar a Damasco voy a entrar a Damasco vas a ir a la calle que se llama derecha voy a esa calle vas a encontrar la casa de un hombre que se llama Judas voy a casa de Judas y allí hay un hombre que está esperando para que ores por él yo voy a orar por él lo vas a imponer la mano para que reciba la vista yo voy a orar por él para que reciba la vista y el hombre se llama Saulo y ahí Ananías dice epa Saulo si fuera puertorriqueño un joven milenial puertorriqueño hubiese dicho ¿en serio? ¿seriously? pero señor he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén también sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprender a todos los que invocan tu nombre ¿tú quieres que yo vaya a ir a orar por el que está matando a nuestros hermanos en la fe? ¿tú quieres que yo vaya a exponer mi vida que él me pueda matar o que me pueda llevar preso? ¿eso es lo que tú me estás pidiendo señor? ¿sabe qué? el odio tiene dos filos y cuando a nosotros nos odian podemos pagar odiando y Ananías hubo un momento que dijo señor te estoy dando todas estas objeciones ¿sabe por qué? yo no quiero orar por él al contrario que se refundan el infierno por asesino ¿verdad que sí? pero si nosotros permitimos que el odio llegue a nuestros corazones gana el mal aunque nosotros no podemos pagar con odio si nos insultan no podemos pagar con insultos si nos humillan no podemos pagar humillando si nos pegan no podemos pagar con otro golpe entonces gana el mal en el fondo Ananías dice yo no quiero ir por él no pero Jesús nos da otra oportunidad ¿cuántos dicen amén? Dios te da otra oportunidad Dios te da otra oportunidad puede ser que todo el mundo diga ese ya no tiene remedio ese ya no merece otra oportunidad y Dios va a decir ¿tú sabes qué? tienes otra chance tienes otra chance puede puede tú puedes Jesús le habla a Ananías y le dice vea ya porque él es para mí un instrumento escogido él va a llevar mi nombre a las naciones a los reyes y a los hijos de Israel y alguien que en pantalla me ponga el versículo 16 para que la gente sepa que yo no estoy mintiendo Jesús dice algo muy distinto a lo que se predica en algunas iglesias hoy yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre en la reina Valera 60 dice todo lo que tiene que padecer pero el verbo griego es tumos él va a tener que sufrir por mí yo sé ahora lo que está de moda es decir pare de sufrir venga a la iglesia y pare de sufrir Jesús le dice a Saulo ven a la iglesia y ven a sufrir conmigo es interesante esta historia empezamos con un héroe Saulo que se da cuenta que no es tan héroe nada y entonces tenemos un discípulo fiel que se da cuenta que no es tan fiel nada tampoco pero cuando Jesús le dice ve porque él va a sufrir por mí ambos tienen que cambiar su actitud el odio que había hacia el movimiento de Jesús hacia los cristianos en el corazón de Saulo tiene que desaparecer y el odio y el rencor que sentía Ananías hacia Saulo tiene que desaparecer y entonces encontramos esas palabras maravillosas maravillosas si me las pueden poner en la pantalla versículo 17 versículo 17 por favor entonces Ananías entró a la casa y poniendo sobre él las manos le dijo ¿qué le dijo? hermano Saulo hasta hace tres días eras mi enemigo hasta hace tres días eras mi verdugo hasta hace tres días eras mi perseguidor pero encontraste a Cristo en el camino o más bien Cristo te encontró a ti en el camino y ahora el asesino y el discípulo están hermanados en la sangre de Jesucristo hermano Saulo el Señor Jesús que se apareció a ti en el camino me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo ¿usted sabe cómo se llama esto? transformación eso es lo que encontramos en este texto bíblico transformación y el mismo Señor Jesús que transformó el corazón de aquel hombre lleno de odio está aquí para transformarte a ti y el mismo Señor Jesús que capacitó a Ananías para perdonar está aquí para capacitarte a ti para que perdones ay hermano Pablo que usted no entiende yo no puedo perdonar tú no puedes pero en el poder del Espíritu Santo sí lo puedes hacer y la palabra dice que aunque usted haya cometido el más grave error y el más grave pecado como asesinar a otra persona Jesús está dispuesto a transformarle Jesús está dispuesto a darle otra oportunidad hubo gente que jamás perdonó a Pablo algunos de los que antes eran sus compañeros lo vieron como traidor y otros de la iglesia nunca creyeron en él pero Jesús creyó en él Dios cree en ti Dios cree que tú puedes cambiar Dios te quiere capacitar con su Santo Espíritu para que sea transformado Dios quiere que pases por este proceso de transformación y a usted que de manera particular escuchaba este sermón y usted tiene una persona que usted no puede perdonar Dios le puede capacitar para que vaya donde esa persona y le diga hermana y haya reconciliación les habla una vez más Pablo Jiménez deseo darle las gracias por escuchar este podcast si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales estas son las opciones suscríbase a prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el internet si ha disfrutado de este programa les ruego que deje una valorización positiva del mismo ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast visite nuestra página en el internet drpablojiménez.com allí encontrarás centenares de documentos en texto audio y video relacionados a la predicación la teología pastoral y el liderazgo cristiano el acceso a todos estos documentos es completamente gratuito en YouTube acceda a mi canal que también se llama Dr. Pablo Jiménez allí hay más de 800 videos de sermones conferencias y además algo de música cristiana en las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre Dr. Pablo Jiménez en particular puede encontrarme en Twitter Facebook LinkedIn Tumblr y también en Instagram entre otras redes y si desea comprar algunos de mis libros tales como principios de predicación o predicación en el siglo XXI tiene dos opciones la primera es ir a la sección de libros en mi página Dr. Pablo Jiménez punto com la otra es ir directamente a Amazon punto com y colocar mi nombre Pablo Jiménez en el buscador ha sido mi placer tenerle en este podcast que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.